No, no, no... La encuesta nos dice... 22 puntos Eso, 148 3 era número 1 que ya la teníamos Algo que pesas, ¿tú dijiste, Erika? Carne, 52 para ganar La encuesta dice... Nada Fruta era respuesta número 1 Seguimos con 52 ¿Qué llevas a una clase de baile? ¿Tú dijiste? Medias La encuesta dice... Otro, cero, no, lo del cero, no No, 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 lo del cero, no Lo del cero, no Zapatos era número 1 ¿Qué buscan los niños en el cielo? Tú dijiste... Estrellas Seguimos con 52 Estrellas es número 1 Sí, número 1 Aquí puede ser... La encuesta dice... ¡79, Luis Cielos! Bueno, es hora de un poquito de tele Me toca ver de casi todos los días Quien la conocieron Después Lolita Y si acaso fue bueno Un poquito de Laura Ok, muy bien A sus puestos A sus puestos Ir a Mariscal con 10.500 ¿A quién se enfrentan? A los bicampeones Esto es todo